Mi nombre es Claudia Valegia, soy la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos y profesora de Antropología en la Universidad de Yale. También formo parte del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Género, que la llamamos LALGEN. Voy a decir unas palabras sobre el evento de hoy y presentar a mi amiga y también miembro del Comité Ejecutivo de LALGEN, la profesora Moira Fradinger, quien dedicó mucho tiempo y energía a organizar este evento y reunió a todos estos y a estos maravillosos panelistas de hoy. Les doy la bienvenida entonces a este evento que representa el lanzamiento de una serie de conversatorios virtuales en estudios de género que se llevará a cabo los últimos viernes de cada mes por este semestre de acá, de primavera de la Universidad de Yale. Estos conversatorios representan el producto de una colaboración entre el Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, la LALGEN y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, para destacar estudios de género y cuestiones de género en América Latina. El principal objetivo de estos conversatorios y de la red es producir intercambios académicos y culturales bilingües para generar conocimiento y brindar soluciones a problemas relacionados con el género desde una variedad de perspectivas. En la red, la LALGEN, hemos creado grupos de trabajo sobre género y educación, teoría de género y feminismo, género, economía, pobreza y salud, género en las artes y las humanidades, y género en las ciencias, tecnología e innovación. También estamos trabajando en el lanzamiento de un nuevo grupo enfocado en los derechos humanos. Al momento de hoy, al día de hoy, tenemos alrededor de 110 miembros de 35 instituciones diferentes en América Latina y nos sentimos muy... En realidad, las 35 instituciones son de las Américas en general, incluyendo a Norteamérica. Para si están interesados en la red, en la LALGEN, les pido que visiten nuestro sitio web y creo que ahora Asia nos va a poner el enlace en el chat. En este, nuestro primer evento de la serie de conversatorios, contaremos con académicos y profesionales que presentarán sus experiencias en las luchas relacionadas con la legalización del aborto en América Latina. Y ahora sí, les presento a la brillante profesora Moira Fradinger, quien moderará y presentará a los panelistas del evento de hoy. Moira es profesora en el Departamento de Literaturas Comparadas en la Universidad de Yale y trabaja en seis idiomas. Tiene un doctorado en Literatura Comparada por la Universidad de Yale, una maestría en estudios de género por el Instituto de Ciencias Sociales de la Haya en Holanda y una licenciatura en Psicología por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Sus áreas de interés, investigación y docencia son la cultura y el pensamiento crítico en América Latina y Europa, los estudios de género, el psicoanálisis, los estudios de cine y la interfaz entre las ciencias humanas y la medicina y tengo el placer de estar colaborando con ella en uno de esos aspectos. Entonces aprovecho para darle las gracias a Moira y a nuestros maravillosos panelistas y bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este conversatorio. Muchas gracias, Claudia, por la generosidad. Es un lujo trabajar contigo. Quiero darle las buenas tardes y muchas, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy en este primer conversatorio que inaugura, como Claudia dijo, una serie sobre temáticas de género en América Latina. Agradezco a Claudia específicamente por apoyarme en la idea de construir este hogar virtual con una arquitectura que nos permita abrir la puerta los últimos viernes de cada mes para escuchar a colegas que nos hablen desde el sur y sobre el sur. Les pido que se unan en un aplauso vigorosamente mudo para Asia Nepon y su equipo, también para Katie Kaufman y sus traductores, sin cuya eficiencia y excelencia no podríamos estar aquí con ustedes hoy. Elegir el tema del aborto para inaugurar el ciclo de encuentros de los viernes tal vez no merite mucha explicación para todas las personas que hace poco o hace mucho hacemos acrobacia neuronal y muscular para intervenir cada quien desde su campo de acción en la disolución de estructuras patriarcales. El aborto es algo que atraviesa la vida de las personas gestantes de maneras determinantes e irreversibles. Nuestra región lleva más de 100 años debatiendo el tema. Los eventos ocurridos el 29 de diciembre pasado en Argentina nos precipitan a atender el llamado de la historia. Este año se avecinan desafíos, reacciones, efectos dominós, aceleraciones, peligros y éxitos alrededor de las luchas por la legalización. Lo que el tema del aborto sí merita es una gran celebración de la vida y el pensamiento y la dedicación de las, los y les activistas que incansablemente llevan adelante la lucha sin rendirse. Hoy tenemos el honor de contar con cinco de esas personas imprescindibles a quien paso a presentar siguiendo el orden de la agenda del día. Mabel Bellucci, una compañera argentina que se identifica como activista feminista queer, es periodista y escritora, coedita el sitio en línea, moléculas malucas, archivos queer y memorias fuera del margen. Entre sus libros hay uno especialmente dedicado al aborto, Aborto, historia de una desobediencia, publicado en Buenos Aires en el 2019. Mabel nos aportará un panorama desde la historia, titulado Las luchas de los movimientos de desobediencia sexual por la conquista del aborto voluntario en Argentina. Suyai Lutz, una compañera argentina, activista feminista y muy comprometida con la causa por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, abogada y diplomada en igualdad y no discriminación por la UBA en Buenos Aires, y es también integrante de la organización Abriendo Caminos. Suyai nos dará una perspectiva desde la generación más joven, que se sumó recientemente a la lucha por el aborto legal e inundó con el símbolo del pañuelo verde las calles de diversas ciudades argentinas desde el 2018. El título que nos ofrece es La construcción de la marea verde en Argentina, aprendizajes y desafíos. Ezequiel Baza, un compañero argentino que cursa una maestría en estudios y políticas de género en la UNTREF, en Buenos Aires, es licenciado y profesor en sociología por la UBA y activista de la colectiva de disidencias sexo-género en la campaña por el derecho al aborto. Ezequiel nos hablará de los espacios de sexualidades e identidades diversas dentro de la campaña. El título que nos ofrece es Identidades, feminismos y aborto legal en Argentina, alcances, límites y desafíos. Viviana Borges Monsalves, una compañera colombiana, abogada feminista con una maestría en derechos humanos por la Universidad Central Europea y un doctorado en derecho por la Universidad de los Andes en Bogotá, es experta en aborto y cambios institucionales en Colombia y consultora en derechos sexuales y reproductivos. Nos hablará de una perspectiva histórica cuyo título es Colombia, 30 años de transformaciones judiciales sobre el aborto. Y luego Francisca Pou Jiménez, una compañera mexicana, profesora titular del Departamento de Derecho del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Chisca, como le decimos entre nosotras, se especializa en derecho constitucional comparado, poder judicial y protección de derechos reproductivos y derechos antidiscriminación. Chisca nos hablará de la singular situación de los Estados Unidos mexicanos, que como se sabe, cuentan con una entidad federativa, la Ciudad de México, que legalizó el aborto en 2007. El título que nos ofrece es El gradualismo judicial en el avance hacia el aborto legal en México. Les pido que me acompañen en un aplauso de bienvenida, que si bien no será sonoro, puede tener el vigor del gesto visual al que los tiempos que corren nos confinan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.